Contrario al planteo de que el ejército se instale en ciertas zonas para asistir a la policía en el combate del delito, una propuesta que presentó hace unos días el senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini. Recordemos que esta iniciativa presentada por el senador nacionalista, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, propone que las Fuerzas Armadas cumplan una función auxiliar a la de la policía en Montevideo y en Carelones. El ministro de Defensa, Javier García, había señalado que la seguridad interna es jurisdicción de la Policía Nacional y que las Fuerzas Armadas ya cumplen tareas de seguridad. Además, García había sostenido que cuando se pide una participación excepcional de las Fuerzas Armadas, algo que también está previsto por la Constitución, tiene que haber un marco muy preciso porque cualquier acción que lleve adelante un soldado fuera del marco legal lo expone a cometer un delito. En ese sentido, el senador Manini, recordemos, ex comandante en jefe del ejército, sostuvo que las Fuerzas Armadas actúan de acuerdo a su formación y al armamento con que cuentan, por lo que él entiende que este tipo de propuestas se debe llevar adelante con seriedad y midiendo todas las consecuencias que tiene. Vamos a escuchar lo que dijo el ex jefe del ejército. Incluso nosotros hemos propuesto una cárcel de máxima seguridad con control militar, pero estar patrullando ciudades o estar acampando sin reaccionar, yo creo que es poco serio hacer una propuesta de ese tenor. Así que yo creo que hay que pensar muy bien en esa propuesta, se puede formar cuerpo de élite, se puede formar lo que se quiera, pero no necesariamente a partir de las Fuerzas Armadas, que tienen otra preparación, otro armamento, otro equipamiento, y en definitiva tienen otra misión y función de acuerdo a lo que marca la Constitución de la República. Bien, vamos a seguir hablando de este tema con el propio autor de la iniciativa, ya está con nosotros el senador y precandidato por el Partido Nacional, Jorge Gandini. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, qué tal, un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿En qué medida esta es una idea, digamos, como un reciclaje, o la misma idea que formó parte del plebiscito de Vivir Sin Miedo, de una de las cuatro propuestas del plebiscito de Vivir Sin Miedo? A ver, primero es una idea de campaña, no es para poner la obra, no es como senador que la hago, sino como candidato. Como precandidato. Estoy diciendo, si yo soy presidente, voy a sacar las Fuerzas Armadas a la calle para que hagan una tarea auxiliar de apoyo a la policía. No va tan lejos como iba aquella, esta no requiere una reforma constitucional, porque no le cambiamos el rol ni la función a las Fuerzas Armadas que tienen como rol definido por la Constitución la defensa nacional. Pero todos sabemos que hace tareas de apoyo a la acción civil. Cada vez que hay una inundación o una emergencia, allí están y no hacen defensa. Con un marco estricto jurídico, como acaba de decir el ministro Javier García, le dimos la función de control de perimetral de las cárceles. Se discutió mucho. Por eso, hoy tienen un segundo perímetro en las cárceles. Y se decía, bueno, pero si se escapa alguien y tiene que disparar. Y bueno, sí, todo eso se reguló, tiene un marco. Empezó en un gobierno colorado, pasaron los tres del frente, estamos en un gobierno de coalición. No se cambió y no genera problemas. Con un marco estricto, corrimos la frontera 20 kilómetros hacia adentro. Pero antes estaban en la línea para custodiar el ingreso, custodiar la frontera. Ahora están hacia adentro y hacen tareas de policía. Cuando uno va a Rivera o a Bella Unión o al Chuy, encuentra controles previos a la línea, antes de las ciudades de frontera, donde hay una tanqueta en el medio de la ruta y donde hay personal militar que le pide documentos personales, documentos del vehículo y eventualmente inspecciona. Esa es una tarea policial. Y si algún uruguayo, porque no están controlando extranjeros que entran, están controlando uruguayos que salen o que se arriman a la frontera, si algún conductor se retobara, bueno, tiene un protocolo para actuar y tiene que actuar, pero está haciendo funciones auxiliares. No es que los pintan de spray, como decía el senador Sergio Botana. Y no, me parece que nadie va a pintar de spray. Cuando el tornado de dolores, esa es la imagen que yo tengo más fuerte en mis recuerdos, pasó de todo. Fue la desgracia y al mismo tiempo gente que se aprovechó de ella y salió a meterse en los comercios, en las casas, a llevarse cosas. Hasta que llegó la unidad militar con sus blindados, con su personal armado, y se desplegó y se acabó la pavada. Todo el mundo se ordenó, nadie se animó más. No hubo que hacer función policial ni poner la policía. La sola presencia del Estado disuade a aquellos que creen que pueden hacer lo que quieren. Y yo lo que estoy proponiendo, poner a las fuerzas armadas auxiliares de la policía a que nos ayuden a disuadir en zonas de alto conflicto. Pero concretamente, ¿cómo funcionaría? La presencia, es la presencia. ¿No van a reprimir? No, no pueden. Para eso habría que cambiar la constitución. Metimos un millón de votos, pero no nos alcanzó para eso. Veo una diferencia con el ejemplo de Dolores en este sentido. Aquellas actitudes lamentables de gente que aprovechó que hubiera una desgracia climática y aprovechar para robar, pero eventualmente la mayoría serían oportunistas o gente que, bueno, en fin, no tenía clara cómo debe ser el comportamiento de sociedad, pero oportunistas. Distinto es una banda organizada de narcotraficantes que, si sabe que no... Es decir, se mueven en los límites de la ley sabiendo cómo es la cosa y no... Me parece que es la sola presencia, si saben que no pueden actuar, posiblemente no los detenga, ¿no? No, seguramente no los detiene. Pero seguramente también esa presencia, primero, le da a los vecinos el dato de que el Estado está, porque ¿qué es lo que pasa? Cada vez que pasan estas cosas la gente nos llama. Vamos al barrio, hablamos con los vecinos y ¿qué nos piden los vecinos? Más patrullaje. ¿Qué es lo que piden? Más patrullaje. Nosotros interactuamos, a veces va el comisario y pone más patrullaje, pero lo saca de otro lado. Y después nos llaman de otro lado y nos dice sí, antes pasaban todos los días, ahora ya no pasan y no, están pasando en otro lado. Hay que poner esos recursos que el Estado tiene. Los tenemos, son valiosos, son confiables, la gente confía más en las Fuerzas Armadas que ataquen los políticos. ¿Y por qué no disponer de ellos si en otros lados lo hacen? Yo entiendo a Manini Ríos, que habló más como el general que como el político, él viene de ahí. A la Fuerza Armada no le gusta. A la policía no le gusta que aparezcan los militares en la vuelta. Y a la mayoría de los políticos tampoco. Pero cuando van al exterior a cumplir misiones de paz, la mayoría son misiones de protección de la población civil. Van a ayudar a la población civil y a protegerla. Y la población civil queda encantada con los cascos azules uruguayos. Y acá, ¿y con qué armamento van? ¿Y con qué formación van? Con la misma. ¿Cuál es la diferencia? Ganan un sueldo aparte por ir allá. Acá no lo pasaría. Pero la función es la misma. El otro día decías que alcanzaba a componer, justamente como decís ahora, un campamento, una tanqueta, unos jeeps y se termina la pavada, dijiste. Pero, ¿por cuánto tiempo se termina la pavada? Bueno, veamos. Pongamos, vamos a moverlos, vamos a dotarlos de un marco jurídico. Yo lo que tengo es esa visión. A ver, hay señales. No debe haber nada más ineficiente para reprimir el delito que cuatro policías montados a caballo recorriendo el 18 de Julio u otra avenida. No le pueden tirar el lazo. Sin embargo, meten mucho más respeto que un patrullero. Pasa el patrullero y pasa el patrullero. Ahora, cuando aparecen esos cuatro a caballo, despacito, caminando por la calle, hay un respeto. ¿Por qué? Porque hay una señal. Tan es así que la Guardia Republicana es la policía más preparada de la policía para estas cosas y para enfrentar al crimen organizado también. ¿Cómo están uniformados? Como militares. Se parecen más a militares que a policías. Los confunde uno con militares porque tienen un armamento y tienen un uniforme que es parecido al militar. Es como una policía militar. Bueno, esas señales creo que son... ¿Pero ese respeto no se agota en un tiempo? ¿A medida que se va comprobando que los delitos tal vez no se redujan? Yo sigo yendo a la frontera y la verdad que la presencia de un militar ahí que no conozco, que rota, que no sé quién es, que me pide a mí y a quien maneja todos los datos del vehículo me mete el mismo respeto hoy que hace un par de años. Yo te quería preguntar por algo que me pareció muy jugado que dijiste recién al comienzo y es que yo si soy presidente voy a ir con esta medida y si pensamos en las cuatro medidas de la reforma a vivir sin miedo, esta era una de ellas, cuando se hizo el desglose, esta fue la que generó más dudas. Sin duda, pero te acordás que era la creación de una unidad nueva con policía y fuerzas armadas juntos que tenían la tarea de reprimir, había un tema de mandos, cómo se mezclaban, por eso requería reforma. Acá no estamos hablando de reforma, le estamos pidiendo a las fuerzas armadas que tomen el rol represivo y tengan una acción directa. Aquella que era mucho más jugada que esta tuvo un millón de votos atrás. O sea, cuando me dicen que estoy solo yo le digo pero no hay gente el derecho de llevar a los militares a la seguridad interna generó mucho rechazo en la ciudadanía. No tenga duda. Y esto no puede ir en detrimento del capital electoral que tú puedas captar. Y bueno, a ver, pero no es una cuestión de oportunismo, es una cuestión de visión. Yo creo que puedo llevar adelante un enfrentamiento más directo con el narcotráfico que se nos está viniendo. Esto es un problema que tenemos. Con mi propuesta, si mi propuesta dentro de unos años vamos a ver a las fuerzas armadas no tengan dudas haciendo algo en este país. porque es lo que está pasando en el mundo entero. Porque el narcotráfico opera como el terrorismo. El terrorismo son células de intereses propios que van a destabilizar a los gobiernos, al Estado y a la seguridad de la gente. Imponen el terror. El narcotráfico es parecido. Ahora, el diagnóstico... Y en toda Europa, en todos los países desarrollados frente al terrorismo, en las calles está el ejército custodiándote al lado de Notre Dame, en las peatonales de Roma, en las calles de Londres. Donde hay una amenaza terrorista constante. Sí, a ver, es más esa amenaza que la que tienen los vecinos, laburantes del Barconi. Me decían otro día una persona, me decía, mire, yo voy todas las noches a esperar a mi señora la parada de ómnibus. La parada está llena. Cuando viene el ómnibus, se vacía. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estamos ahí estamos esperando a alguien. Esa es la vida de la gente en algunos barrios. bueno, esa persona no siente esa misma amenaza en la zona donde vive que cierra las puertas y de noche escucha los tiros. Todas las noches algo más tenemos que hacer porque el Estado no puede ceder posiciones y si bien la policía hoy entra a todos lados, no puede estar en todos lados. Martinelli decía que tienen datos. La mitad de los homicidios proceden de crimen organizado, ajustes de cuentas, enfrentamientos entre bandas, etcétera. De la otra mitad del 30% son enfrentamientos interpersonales. Son la pelea del boliche, el problema familiar, la salida del baile. Solo un 20% tienen que ver con la rapiña, con el hurto, es decir, con otros delitos que terminan en homicidio. Quiere decir que la mitad de los 328 son problemas entre bandas criminales y en el medio de ese fuego directo o percibido queda la gente, queda los que tienen que levantarse a laburar todos los días. 382, ¿no? Bueno, lo dije al revés. La duda que me queda es que lo que se requiere de los militares es la cantidad de efectivos porque faltan en la policía, el equipamiento, el diseño de los uniformes, los métodos. Es poner Estado. Es poner Estado. Hay un montón de formas de que el Estado esté en el territorio. No todas tienen que ser represivas. Pero bárbaro, a ver, no es represivo que hoy controlen lo que antes hacía la policía en la frontera. Bueno, veamos cuántas otras cosas puede controlar. Si puede controlar vehículos al azar en la frontera, no puede estar en algunos edificios públicos, no puede estar en algunas embajadas y liberar policía ejecutiva para que esté más en la tarea directa que le corresponde a la policía. Ahí está. Por eso le preguntaba el, digamos, qué era lo que lo que buscaba. Porque una cosa es poner las tanquetas en el barrio y armar campamentos militares en distintos barrios. Otra cosa es sustituir policías en la custodia de las embajadas y que esos policías vayan a los distintos territorios a combatir el crimen. Es una idea muy distinta. Yo creo que hay zonas de Montevideo y de Canelones muy controladas y disputadas por el crimen organizado donde sería saludable que alguna fuerza militar más pegue la vuelta esté presente o que arme un campamento. En el Marconi en el Casavalle en algunas zonas que son las zonas rojas. Rojas por los puntos rojos eso de temperatura que nos muestran los mapas del Ministerio de la Unión. Sí, que de todas formas y eso quedó de manifiesto en la comparecencia del Ministro a la Comisión Permanente lo que pasó con el mapa es que tenía varios puntos rojos ahora con la misma cantidad de homicidios esos puntos rojos ya no son tan rojos son más bien amarillos porque lo que ha pasado es que este tipo de delitos se ha expandido. Hay mucho más amarillo. Con lo cual eso de focalizar también si bien siga habiendo algún punto rojo dispersa dispersa tirás la piedra y el hormiguero se dispersa pero las hormigas están. Ahora hay barrios que vivían en paz que nos reclaman pero yo he estado últimamente en la zona del paso de la arena con los productores rurales o la gente que trabaja más vinculada al Montevideo Rural bueno le roban los riegos las herramientas les entran de noche ¿quiénes son? dice y bueno gente que se venía que antes estaba en otras zonas que ahora se viene para acá porque acá es más difícil la policía rural lo dan a mano pero ahora hay otro tipo de delito ya no vienen a robarnos la vaca o el chancho ahora se vienen a llevar nuestras herramientas atentan acá el ponte llevan el riego te sacan las bombas bueno eso no existía ¿por qué? porque se dispersa de ahí puede salir el homicidio y también porque a veces ese es el resultado ahora el problema no lo tenemos ahí el problema lo tenemos con el crimen organizado con las bandas de narcotraficantes que disputan territorio y me parece que ahí el Estado tiene que poner todo lo que tiene cada uno dentro de su rol y su papel otro argumento que se usa en contra de esta idea y que se lo ha escuchado bueno mucha gente pero últimamente lo ha repetido el expresidente Mujica y creo que se basa más bien en el ejemplo mexicano entre otros pero también Mujica dice que se lo han dicho oficiales del ejército es el riesgo de poner en contacto al ejército con los narcos porque se genera el riesgo de la corrupción yo estoy de acuerdo por eso primero estoy de acuerdo nunca está planteado que tengan una función parte del éxito que se ha tenido en las tareas que le hemos encomendado al ejército o las fuerzas armadas es que no tienen contacto esa perimetral en una cárcel la virtud que tiene es que no está en contacto con el crimen pero que además rota cada pocos días o sea que no pueden ser reclutados porque cambian y eso pasa en la frontera también también es verdad que tenemos zonas donde las fuerzas armadas ya hacen esa tarea y la hacen precisamente vinculada al narcotráfico y hablo de la prefectura el control de la franja costera y por lo tanto de todas las áreas portuarias no la hace la policía la hacen las fuerzas armadas y ahí en esos espacios físicos las playas las ramblas los puertos la controlan la armada nacional y ahí tienen vínculo sobre todo en los puertos sobre todo porque controlan los vehículos que entran que salen la gente y no están blindadas las fronteras y no por supuesto yo recuerdo ahora de memoria un caso en el aeropuerto de Carrasco ahí lo hace la fuerza donde fueron sobornados y pasaron una cantidad de bolsos que pasaron por el escándalo como que no se veía nada y se había visto pasa y confirma lo que se dice no hay que agregarle más tareas yo no estoy planteando para nada eso estoy planteando que bajo sus mandos puedan tener una presencia de despliegue en algunas zonas a requerimiento de la policía y como auxiliares de la policía nada más si la policía los necesita les pide que peguen una mano como hoy hacemos presencia patrulla estar nada más pero tengo una duda con eso porque hace unos días la BBC hizo un informe sobre este tema y contaba a los países de Latinoamérica que tienen que han utilizado las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico lo que decía era que entre otras cosas no solucionaba el problema estaba el asunto de la corrupción pero además planteaba que se generaba más violencia incluso en algunos momentos entonces si la presencia es simplemente presencia ¿qué pasa si una banda o un determinado ataca a esa unidad militar por ejemplo? bueno obviamente la unidad militar ese es el protocolo y el marco jurídico que tenemos que hacer ¿qué pasa si en ese auto que paran en Rivera va una banda de narcotraficantes y armados y lo para la policía? ¿cómo tienen un protocolo? porque tampoco es que van a decir ah no pase este armado pase tienen un protocolo hoy con una ley que les habilitó a hacer eso no están desplegados en la línea para que no pasen tropas del otro lado están controlando gente de Uruguay que pase hacia al lado de Brasil o de Argentina y tienen un protocolo de qué hacer cuando se encuentran con situaciones anormales si le dan los documentos y está todo bien le dice pase ahora dice no está bien y si le dice baje del vehículo porque vea algo anormal empieza a tener una tarea policial pero ¿cuál sería el protocolo? el mismo fijémoslo lo que estoy diciendo es empecemos a hablar de este tema porque se nos viene tenemos que poner todos los recursos que tenemos y la gente nos pide esos recursos pongámoslo al servicio con los marcos necesarios otra de las críticas que tuvo su propuesta fue dentro del partido nacional de hecho el ministro de defensa Javier García dijo no comparto la propuesta de que el ejército participe de la seguridad interna no debemos ningunear a la policía y este concepto de ningunear al cuerpo policial también lo manifestó Sergio Botana adjudican una intención que no está también dejaron dejó las puertas abiertas Javier García como la dejó Martinelli como la dejó el presidente de la república porque todos saben que este es un tema que si no está hoy en la agenda va a estar pronto en la agenda tenemos algunos problemas los que estamos en la primera línea sabemos que los tenemos y tenemos algunas amenazas por delante y tenemos que cuidarnos de eso el narcotráfico a ver hace 10, 15, 20 años atrás el ajuste de cuenta del crimen organizado las mutilaciones de cadáveres etcétera de asesinados con mutilaciones eran películas colombianas mexicanas no era un tema nuestro parecía que nunca iba a llegar iba llegando y llegó todo pero me queda la duda si no sería más prudente anunciar esta medida acompañada del protocolo de actuación o el marco jurídico normativo en lugar de sin eso y lo van a tener pero ahora no está no, bueno estamos en el primer proceso esto surge porque yo le fui a decir al presidente de la república que me pareció lo primero que tenía que hacer es que antes que se enterara por la prensa supiera que yo voy a retomar este tema diferente pero ya tuvimos la diferencia con el presidente cuando con la rañaga juntamos firmas ¿y qué le dijo el presidente ahora? tomó nota yo no le fui a pedir permiso ni a comprometerlo con una opinión fui a avisarle a él una cosa que yo creo muy razonable que iba a plantear el presidente tomó nota ¿por qué le parece más pertinente una idea como esta que pasar algunos efectivos de las fuerzas armadas a la policía y que todos dependan del mismo mando que reciban una formación acorde y que eventualmente también no estén limitados en la manera de actuar como parecería que en cierta medida estarían los militares participando? primero porque ya intentamos hacerlo y no tuvimos éxito eso ya tiene marco normativo en alguna rendición de cuentas y no tuvimos éxito porque no resulta atractivo para los militares no sé por qué pero no resulta atractivo tiene mejor salario pero no resulta atractivo y no no dieron ese paso en segundo lugar porque tampoco se trata de seguir desmontando a las fuerzas armadas porque lo que yo estoy planteando es una acción que entra y sale y que se hace según la disponibilidad de los mandos de las fuerzas armadas para esa tarea en este caso sería achicar más a las fuerzas armadas que tienen que cumplir otras misiones permanentes que no sé si la pueden cumplir y si le seguimos sacando personal entonces me parece que también sobre eso es una propuesta que hay que analizar y me gustaría que haya pronunciamientos de las autoridades sobre esa propuesta porque hemos transcurrido estos cinco años cuatro y no han surgido esas propuestas parlamentarias para pasar mil de un lado para el otro que podría haber sido una buena alternativa pero siendo gobierno no lo hicimos ¿por qué? porque tiene algunas contraindicaciones así que veremos yo lo que sigo planteando es le pedimos a las fuerzas armadas acciones fuera de su cometido tradicional y tanto los hemos llamado para levantar la basura ante una crisis como le hemos levantado las licencias en navidad y fin de año para que vayan a atender una inundación y se meten a ayudar a la población civil ¿está en su función de defensa? no pero son un recurso de reserva que el Estado tiene disciplinado disponible al 100% trasladable como no es ningún funcionario público ¿usted no le puede decir a un funcionario público bueno ahora mire va a tener que ir 20 días usted que funciona en el Ministerio de Ganadería a trabajar obligatoriamente a Artigas porque hay inundaciones a los militares y le armamos una cocina y acampan donde sea y en las condiciones que sea y se meten en el agua hasta el pecho y hacen el laburo que tienen que hacer bajo su mando disciplinadamente pero hay una diferencia hay una diferencia con ir a recoger la basura o meterse dentro de un río y es el riesgo del uso de la violencia la única diferencia que no hay es que no es esa su función y también se la pedimos y también la hacen eso es una coincidencia y también la hicieron en el Tornado de Dolores y ahí se desplegaron militarmente y también la hicieron y había un protocolo sí y si el que se estaba robando las chapas seguía robando las chapas ¿qué hacía el militar? ¿lo saludaba y lo dejaba seguir robando las chapas? ¿o intervenía? seguramente intervenía pero no tuvo que hacerlo ¿por qué? porque su sola presencia ya impidió que se seguieran robando las cosas entonces digo ¿no podemos usar eso? yo creo que podemos yo creo que podemos hacerlo veamos instalemos el tema y a mí me alegra que lo hayamos podido poner en discusión no me sorprende que todos los que dicen que están en contra estén en contra porque lo estuvieron cuando este debate lo dimos con la mañana ¿no es un problema encaminarnos hacia una campaña electoral que funcione medio así como tormenta de ideas aisladas en algunos casos además ni siquiera demasiado originales sobre cómo combatir el narcotráfico apareció su idea que ya tiene similitudes con la que venía de la campaña pasada aparecen desde cabildo abierto algunos diciendo que la inteligencia militar debería sumarse de combate o que hay que ir hasta la cadena perfecta y aparece una reforma y aparece una reforma constitucional para el allanamiento nocturno y un fiscal que dice que no y aparece Vergara diciendo vamos a hacer un acuerdo y el frente le dice no, acuerdo no queremos obviamente pero estamos en tiempos electorales y es cuando vamos viendo las diferencias sobre las que tiene que actuar la gente y las coincidencias a lo mejor llevan a compromiso por eso le preguntaba si no es un problema porque uno puede pensar que esas diferencias o esas coincidencias son sobre proyectos integrales sobre el tema de la seguridad y en realidad no se están discutiendo herramientas muy puntuales que ninguna seguramente sea la sellada para abatir el problema en el que estamos o usted dice que con esto se va a solucionar el problema no, para nada por eso ninguna es la sellada entonces en el momento en el que estamos no se debería discutir propuestas más elaboradas que una idea concreta una herramienta concreta que no va a solucionar el problema difícilmente en tiempo electoral nos podamos poner de acuerdo porque acá es cuando se oponen y se expresan las diferencias está bien eso para generar pactos de políticas de Estado yo digo que Jorge Gandini precandidato si no tiene que poner arriba de la mesa un paquete integral de medidas en torno a la seguridad en lugar de aparecer con una idea que sí genera ruido que sí genera discusión pero es una idea y que no permite abordar el tema en su conjunto yo no voy a poner un paquete integral de cambios de fondo porque yo integro un gobierno y estoy de acuerdo con lo que se hizo y se hace yo voté la LUC ahí hay una cantidad de medidas en materia de seguridad la defendí en un referéndum no estoy de acuerdo con Vergara que me viene a proponer ahora un acuerdo y estuvo en contra de todo eso y de Pique ya está en contra del aislamiento nocturno o sea con la oposición tenemos diferencias no las tengo con el gobierno estoy diciendo está conforme con los resultados por eso está proponiendo alguna cosa estoy diciendo necesitamos más tampoco el gobierno el presidente lo acaba de decir no estamos conformes vamos bien el rumbo es el correcto paramos el crecimiento de los delitos han caído todos con los homicidios tenemos un problema ¿por qué tenemos un problema? porque crecen los homicidios vinculados al narcotráfico y al enfrentamiento del crimen organizado si ahí tenemos un problema que es nuevo porque eso es lo que crece tenemos que generar respuestas nuevas tenemos otro segundo problema vinculado que es que la gente nos está reclamando vivir más tranquilo en algunas zonas donde son víctimas de esas fuerzas armadas muy armadas que actúan tratando de imponer la autoridad en esos lugares bueno a esa gente le tenemos que dar la respuesta ¿cómo ir poniéndole más Estado? la presencia del Estado más firme más activa mejorando un poco sus condiciones de vida voy por ahí no estoy proponiendo un cambio radical ni esta es la solución de fondo entiendo por lo que decís que no estás de acuerdo con participar del diálogo que propone en este caso Vergara pero en fin un diálogo interpartidario a Vergara le contesté inmediatamente que cuando estás en el gobierno y alguien de la oposición te viene a pedir o a proponer el diálogo hay que abrazarlo porque es importante y más estando en el gobierno lo abrazó pero también le dije pero no podemos discutir con Vergara sino con el Frente Amplio es decir primero Vergara nos tiene que demostrar que la propuesta viene del Frente y Vergara dio un paso en ese sentido que fue hablar con el presidente del Frente Amplio la respuesta del Frente Amplio fue ahora no no es el momento por lo pronto aplazaron por eso no es el momento porque no es el momento porque es el tiempo electoral o sea no es el momento de coincidir entonces obviamente la propuesta está bien intencionada pero no podemos discutir con cada uno si el Frente estuviera dispuesto volvemos a discutir porque venimos de un diálogo que convocó el ministro Heber donde Sanjurjo fue la pieza que surció allí y el Frente Amplio acordó algunas cosas estuvo muy incómodo en otras pero concurrió y de ahí surgieron algunas cosas algunas de las que están hoy en el programa del Frente Amplio estaban en ese diálogo interpartidario estaban en esa mesa de discusión eso ya es bueno hay que anotarlo hay que subrayarlo porque hay coincidencias ¿qué pasa con porque esto de usar las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad policiales o de accesorias tiene puesta la mirada en lo que pasa en la seguridad pública pero en las Fuerzas Armadas ¿qué pasa? ¿están bien aprovechadas? ¿están bien utilizadas? yo he publicado ante la total indiferencia del sistema político que durante 15 años los soldados fueron usados para instalarle piscinas a una empresa privada no vi tampoco al senador Manini que se manifestara nadie se ha manifestado es decir los soldados que tenemos hoy en una de las principales unidades de Montevideo el comandante los mandaba todos los días cada mañana pasaba una camioneta los subían iban a instalarle piscinas a un señor empresario no había un convenio no había nada después de noche venía un señor y repartía el dinero en el cuartel el oficial que lo denunció está castigado en su casa no lo dejan ir a trabajar todo era cierto entonces mi pregunta está bien usemos las fuerzas armadas para eso lo estamos pensando como un tema de seguridad pública pero la mirada de las fuerzas armadas que fuerzas armadas tenemos que se hace con ellas para que el estado gasta esa fortuna en estas por ejemplo la fuerza aérea hoy no tiene aviones de caza para interceptar a las avionetas pero bueno tenía hasta hace poco gente no la fuerza aérea sino el ejército que instalaba piscinas para una empresa privada entonces no falta un debate ahí también tenemos la ley de derribo pero no tenemos con qué derribar exacto es verdad y por lo que yo decía tenemos que mirar también qué fuerzas armadas queremos con cuántos militares y si podemos sacar de allí o no o sea no es una cantera para sacarle sino que tienen un rol a cumplir en buena manera creo que lo cumplen lo que tú describías recién es la patología es la enfermedad claro que hay pero no tiene que ver con la visión no es que tenemos una visión que las fuerzas armadas pueden hacer eso es que por el costado sin que se pida autorización o permiso se pueden generar estas y otras cosas es que yo cuando veo a Manini ex comandante del ejército salir al cruce fuertemente de este tipo de propuestas lo que yo veo o quizás no pero puedo entenderlo como déjenos tranquilos en nuestro reducto nosotros seguimos a la nuestra y bueno el comandante de la brigada tal que mande a hacer piscina sin que nadie siga escrutando que pasa allá adentro y no me saquen personal y no me saquen personal y no me compliquen la vida puede ser yo me parece que seguimos teniendo allí una fuerza que es muy confiable para la gente que no la estamos usando internamente prescindimos de una parte importante de nuestras unidades militares o de nuestros militares cuando los enviamos a cumplir misiones de paz al exterior es decir es una cantidad de gente y de armamento y de oficiales y demás que van a cumplir funciones por Naciones Unidas eso es bueno para estos oficiales y para estos soldados porque cobran un dinero extra y a lo mejor en un tiempo de servicio pueden venir con un ahorro y dar un paso importante en su calidad de vida y entonces lo vemos bien es bueno para la unidad militar o para la unidad armada porque también mejora su equipamiento se les arrima dinero para comprar otro equipamiento que no tenía entonces parece bueno para todos ahora ahí no hay problema ahora cuando le decimos bueno sí pero los necesitamos para que hagan eso mismo que hacen en el Congo en el Marconi pégense una vuelta tres ship uno atrás del otro que los vean nada más que los vean pégense una vueltita bien seguido ocho vueltas manzanas en dos horas y después se van para el cuartel ahí empezamos no la función el rol y qué va a pasar y si les disparan y están todos los peros y si les disparan en el Congo qué pasa ah fueron a la guerra no fueron a la guerra no vamos a misiones de paz de guerra vamos a misiones de paz de otra calidad que lo que hacen es proteger a la población civil eventualmente tienen que actuar eventualmente y por qué le parece que pasa eso en Uruguay y bueno porque tenemos ahí una dificultad enorme con abrir la cabeza para mirar lo que hacemos con las fuerzas armadas pero está el narcotráfico llegó a este país y mire que hay datos de que va a ser peor pero ahí viene lo que dice Nico también hace falta desde el 85 encontrar un rol nuevo para las fuerzas armadas nos ha costado discutir yo creo que cuando tiramos esas cosas siempre me parece el reflejo de no se puede sacar a la fuerza armada de los cuarteles porque cuando los sacamos cuando salieron de los cuarteles allá por el 71 con las medidas prontas y demás no volvieron a los cuarteles fíjense todo lo que pasó en el medio el contexto diferente la democracia consolidada y el reflejo aparece inmediato y yo me parece que ahí tenemos una restricción cada vez que pensamos en el rol de las fuerzas armadas es difícil entrarle sin ese prejuicio ¿y vale la pena seguir formando cuadros militares que no tienen como un rol demasiado definitorio en las cuestiones de la sociedad? ah no yo creo que tienen yo creo que hacen una tarea importante creo que nos los dotamos de los recursos necesarios para que lo hagan creo que estamos en deuda con el control de nuestro mar territorial ahí hay una riqueza muy importante que es abusada y que no tenemos demasiadas formas de impedirlo creo que nos pasa lo mismo con nuestro espacio aéreo coincido con unas cosas que le he escuchado decir a algún legislador de Cabildo Abierto en que una de las tareas que tenemos es blindar el país y hay que blindarlo por mar, cielo y tierra hay que tratar de blindar de que no ingrese la droga va a ser imposible impedirlo todo pero si le generamos dificultades le encarecemos los procesos y si lo encarecemos dejamos de ser una opción buscarán otras pero para eso hay que meter radares aviones tecnología mucha tecnología para que no sea un bollo venir con barcazas de Paraguay entrarla meterla en camiones se van a llegar al puerto de Montevideo y que terminen en Rotterdam hoy es bastante sencillo parece eso porque no hay demasiados mecanismos de contrarreor desde que empezó este gobierno que estamos esperando los radares y el anterior también anunció los radares vino uno y justo se les cayó cuando lo bajaban en el puerto y los escáner no funcionan y se hacen tres controles por día aleatorios si hubiera tres que es la licitación que está que está cuestionada pero que al final van a venir bueno eso mejora bastante capaz que con tres no alcanza capaz que hay que poner radares en las rutas para poder hacer controles sorpresa hay que blindar más el país para que no sea tan fácil para el crimen organizado que es un negocio ya multinacional pasar por Uruguay y llegar a otros destinos Uruguay no es un mercado apetecible queda lo que queda acá el resto pasa bueno ahí creo que tienen un rol importante las fuerzas armadas hay otra discusión perdón bien cortito que es la de la que plantea el secretario de la junta de drogas sobre la legalización de las sustancias como una de las formas de enfrentar el narcotráfico yo no creo en eso creo que es una discusión teórica porque en todo caso solo podemos avanzar en ese camino solo podríamos si estuviéramos de acuerdo si fuera una medida regional al menos ahora si acá lo liberamos y en Argentina no nos agrandamos el problema y después la pregunta es hasta cuándo hasta qué todas las drogas el fentanil también o no o no entonces empieza a ser negocio el fentanil o sea lo prohibido es lo que da plata liberamos todo también eso a partir de la base de que consumir drogas es un problema personal es no reconocer empezando por el alcoholismo que no es una enfermedad personal es una enfermedad que afecta todo el entorno familiar por lo menos y laboral etcétera por lo tanto tenemos que tratarlo como un problema no aumentar la permisividad y utilizar el radicalismo liberal de decir cada uno hace con su cuerpo lo que quiere porque si fuera así bueno podríamos decir como con el cigarrillo si quiere fumar fume afuera acá no porque hay otras personas no pasa con la droga no pasa ni con el alcohol ni con las drogas no permitidas afecta a todo un contexto y me parece que por ahora vamos a tener que seguir trabajando con la prohibición y la represión del tráfico y del comercio de drogas bien esto sigue ya va a haber a lo largo del 2024 para hablar de este y otros temas senador Jorge Gandini precandidato del Partido Nacional muchísimas gracias ha sido un gusto estar mañana con ustedes en ese a ustedes bien ahora